¡Arriba! ¡Está jugando! ¡Tranquilo! ¡Ahí, Karen! ¡No relajamos! ¡Vamos, Yannick! ¡Vamos, Yannick! ¡Vamos, Yannick! ¡Yannick! ¡Tranquilo, Yannick! ¡No te hagas esperes! ¡Arriba! ¡La guardia, la guardia! ¡Arriba, Yannick! ¡Pasa, Angelita! ¡Vamos, Yannick! ¡Cuidado! ¡Ahí, Yannick! ¡Ahí, Yannick! ¡Ahí! ¡Tranquilo, Yannick! ¡Tranquilo, Yannick! ¡Tranquilo! ¡Puede la cabeza! ¡No empujes y no te necesitas! ¡Vamos, Yannick! ¡No empujes y no te necesitas! ¡No empujes y no te necesitas! ¡Tranquilo! ¡No empujes y no te necesitas! ¡Vamos, Yannick! ¡Agua! ¡Arriba! ¡Aquí, Calica, no la esquina! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba! 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 ¡Aquí! ¡También! ¡Aquí! ¡Pasa! ¡Aurora! ¡Hop! ¡Cuidado, Calica! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Aaah! 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 ¡C pollica! ¡Ah! ¡Deja en la boca! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Aaah! ¿En qué no le ayudas? Otras sol, otras sol ¿Quién le ayudó? Sí ¿Puha? ¡Juntos! ¿Puha, segura? ¡Oh, que está ahí! ¡Ay, Isaú, quítate ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguátenlo! ¡Aguátenlo! ¡Aguátenlo, chaparros! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Agua! ¡Se fue! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! Elito segundos. ¡Vamos, Amor! ¡Human! ¡Pasa! ¡Belly! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!